Hay gente que tiene un perrito, ¿no? Y le dice a uno con el perrito, ¡Salude, Virulay, salude! ¿Será que el marica perro va a decir ¡Mucho gusto que te motiva el perro! ¿No? O hay gente que le dice a uno, ¡Qué maldita si no! Y los niños creciendo, me imagino. No, marica, se están achiquitando. Que tenía cinco, ya tiene tres. Mire, gente, la vez pasada en el Transmilenio, yo iba sentado, una señora al lado, ¡Brava conmigo! ¡Pero brava! Que porque supuestamente yo no le estaba mirando la conversación del WhatsApp. A mí que me importa que tal Juan Carlos le haya terminado. Bueno, yo era una vaina. Y las mamás son lindas, las mamás son hermosas. Las mamás nos enseñan muchas cosas. Por ejemplo, mi mamá me decía que los niños chiquitos recién nacidos eran lindos porque los traía un pajarito. ¿Por qué pajarito? No, el mamá no. Bueno, sí. ¿Vuelve para la leyenda y los trae dónde? De París. ¿Y los trae dónde? De París. Ay, mira, ya le echaron el frente. De París. Sí. Entonces, en un mes de a mí me trajo un churro de Swatch. Pero cuando hace un lindas, yo descubrí con mi mamá muchas cosas. Por ejemplo, yo descubrí que mi mamá era como Batman, que tenía dos personas. Les digo esto porque, por ejemplo, estaba aquí a la comida esa donde se ponía toda la gente, los tíos, los abuelitos, los primos, toda la calleñerica. Entonces me invitaban a esa cena, ¿no? Las tías hacían, por ejemplo, en mi caso, Boteca de los Llamas, que a mí esa vaina no me gustaba. Mi mamá me llevaba allá a la cena. Cuando veía que me servían la Boteca de los Llamas, decía... ¡Venga, papito, nervoso, de ninguna cosa, de ninguna cosa! ¿Qué le decía? ¿Qué le decía? Y decía... ¡Voy a llevar al niño a tomar aire a un patio! Digo que se parecía a Batman porque tenía dos personalidades. Salía al patio y decía... ¡Je, je, je, je! ¡Qué desgraciado! ¡Se traga lo que le sirva! ¡Si le sirve mierda, mierda come el campeón! Siento que está una buena pena. Los papás eran más chéveres porque le dan un consejo, seguridad. Yo les voy a contar lo que me pasó con mi papá, pero desde acá necesito que me ayude con la vaina de los efectos especiales. ¿Listo? Cuando yo le diga la palabra niebla ustedes van a ser así... ¡Buuuuuuu! ¿Cómo es? ¡Buuuuuu! ¡La reuma en el lengua! ¿No ha señalado? Vamos. Y cuando yo le diga la palabra monstruo ustedes van a ser así... ¡Aaaaaa! ¿Cómo es? ¡Aaaaaa! ¡Uy, qué chulo! ¡Aaaaaa! ¡Aaaaaa! Lo que pasa es que yo un día me hice chichí. ¡No! ¿Vas a ser así? ¡Sí! ¡Ay! Entonces mi papá me dijo papito, ¿qué pasó? Yo le dije, ¡Bajo! Lo que pasa es que yo estaba durmiendo, en el sueño apareció una niebla. ¡Bruuuu! Y salió un monstruo. ¡Aaaaaa! Me dijo, ¡Ya hizo chichí! Yo dije, ¡No! Me dijo, ¡Pensada! ¡Ch! Me hice chichí. Mi papá me dijo, ¡Tranquilo, mi hijito, eso le puede pasar a cualquier niño! Al otro día me volví a hacer chichí. Mi papá me dijo, ¿Pero qué pasó, papito? Usted ya está muy grandecito. Usted ya tiene 23 años. ¡Aaaaaa! ¿Qué? Yo le dije, papi, la vez que el rato me volví a acostar, apareció la niebla. ¡Bruuuu! Y salió el monstruo. ¡Aaaaaa! Y le dije, ¡Ya, eso es chichí! Y yo le dije, ¡No! Y me dijo, ¡Pues acá! Y yo me hice chichí. Y yo le dije, mi papá, tranquilo, papito, cuando vuelva a aparecer la niebla, ¡Bruuuu! ¡Te da lo que me pide! ¡Cuidado con el ático! ¡Todo bien! ¡Todas, todas! Cuando aparezca la niebla, ¡Bruuuu! ¡Y salga el monstruo! Y le dije, que si ya, hizo chichí, le dije, ¡Sí! ¿Y qué? Yo le dije, ¡Listo, papi! Y empecé desde la mañana a entrenar. ¡Sí! ¿Y qué? ¡Sí! ¿Y qué? En la noche me acosté, de pronto apareció la niebla. ¡Bruuuu! Y salió el monstruo. Le dije, ¡Ya, hizo chichí! Yo le dije, ¡Sí! ¿Y qué? Le dije, ¡Y por favor! ¡Y duuuu! ¡Gracias!